Y para todos los que han tenido que emigrar en su tierra Póngale chicha a los más, a los más parientes Así, así, así Donde vaya la estoy recordando Y añorando mi tierra natal Los recuerdos me viven bondando Y aunque quiera no puedo olvidar Con mis padres la tierra labrando Muchos años había estado yo Y al sentir del destino el llamado Fue imposible decirle que no Y dejando lo que más quería Yo me fui del solo aventurar Embarcado en un tel pasajero Yo llegaba hasta la capital Uno más entre tantos seguidas Que tuvieron también que mirar Que dejaron lo que más querían Y deseando estar a regresar Y para la cuna de los poetas Y nada sabía devolver Y nada sabía devolver La baraja ya estaba tirada Y apostaba a mi suerte también Sin saber si perdí o ganaba Si seguía yo tendría que volver Y dejando lo que más querían Y dejando lo que más quería Yo me fui del solo aventurar Embarcado en un tren pasajero Embarcado en un tren pasajero Yo llegaba hasta la capital Uno más entre tantos seguida Uno más entre tantos seguidas Que tuvieron también que emigrar Y dejando lo que más querían Y dejando hasta regresar Así, 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 así Y bajo el sello son las rancheras Los cuasos del sur Y tu sabor ¡Ranchero! ¡Ranchero!